Mi vida querida, mi vida en tu corazón A cambio, a cambio, a cambio, a cambio, a cambio Ustedes, mi tiempo es el Señor Mi Dios en tu amor, será que alguien va a ser uno de mí Mi vida en tu vida yo me la pido Un orgullo para mi corazón Así solo me va a dar Mi Dios en tu vida yo me la pido Un orgullo para mi corazón Y vosotros en mi corazón Mujeres, no llame la corazón Mujeres, no llame la corazón Es mi amor, no llame la corazón Hoy en mañana, la visitará Si no te salgas a ti, no te puedo crecer de lo que yo Pues es la fantasía, porque me voy a dar la audiencia ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar 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 No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar 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 No hay que llorar, no hay que llorar 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 En el planeta Mi gente puede ocular Mi corazón te llama En el segundo luz En el planeta Si es que prometió perdón Dios mío, perdón En el paso que vengo Se va a volver a mi sugerencia Si es que prometió perdón Dios mío, perdón En el paso que vengo Si es que prometió perdón Dios mío, perdón Mi gente puede ocular Mi corazón te llama Que eres el único En el planeta Dios mío, perdón Dios mío, perdón Mi corazón te llama Que eres el único En el planeta Dios mío, perdón Dios mío, perdón Dios mío, perdón Dios mío, perdón ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Mireia! 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 Si soy soltero, si soy casado, así que piensan que importar. Si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, así que piensan que importar. Si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, así que piensan que importar. Si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero. Si soy soltero, si soy soltero, si soy soltero. ¡El fruto mayo! ¡Ya la vida es más con la! Y vamos a empezar a darles con machos de esa trama ¡En un cintiodeo! ¿Cómo que tal? Nos vamos a dejar ganar ¡Nos vamos a dejar ganar! Entonces vamos a enseñarles a las mujeres cómo se canta Y les cantamos así, dice ¡Pisarazas, pisarazas! ¡Pisarazas, pisarazas! ¡Pisarazas, pisarazas! ¡En su casa, en la muñeca! ¡Pisarazas, pisarazas! ¡En la escuela, en el trabajo! ¡Pisarazas, pisarazas! ¡A la escuela, pisarazas! ¿Dónde está? ¡En las acogados de la noche! ¡A la escuela, en la escuela, en la escuela! ¡Y dos! ¡No, no, no! Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los hermanos de la banda Bosch! ¡Y no va a ser! Y ya lo tengas, no vuelvas sin que se volar Una chica y una chola, sin que se va a ser No me preguntes nunca porque me alegro 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si volvieramos adelante, perdite Mi amor, ¿qué te pedí? ¿Cómo dice? Si te bailaré, me di cuenta que te amé Tu corazón de tu herencia, me sé que me sería No sé qué le pasó, pero no me ha enfrentado Que no encuentro nada más murió, que es mi madre o me va a empezar ¡No sé qué le pasó! Dio códame, por favor ¡ Butler, Central, leaders! ¡Muy buenas tardes! Puede siempre quito ¡Noindudiástica, Deep Street! ¡Qué le voy a hacer primer lugar! Yo no tengo confianza Si no tengo confianza Si estás presente en mi mente Y realmente me encuentro Solo mil años por el que puedas Que el mundo hay en tu camino Y de cambio Si estás presente en mi mente No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.